El nombre de su esposa lo delató. El hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, fue ubicado en su casa del Distrito Federal en las Lomas de Chapultepec. Durante 12 años fue buscado. Vicente Carrillo Leiva era conocido como el cachorro de Amado Carrillo, el ya fallecido líder del cártel de Juárez. Desde la edad de los 20 años era buscado. De acuerdo con la Policía Federal y la Ciedo, su detención se logró gracias a trabajos de inteligencia que permitieron ubicar primero a su esposa. Vicente Carrillo Leiva se había cambiado el nombre y vivía bajo la fachada de ser un exitoso empresario. Pero Karina Quevedo, su esposa, no lo hizo. Así fue que lo ubicaron. Una de las principales líneas de investigación que condujeron a su localización fue el hecho de que su esposa, Seria Karina Quevedo Gastelum, no cambió nombre para ocultar identidad, a pesar de existir las precedentes de que su hermana, Giovanna Quevedo Gastelum, fue esposa de Rodolfo Carrillo Fuentes, ala que niño de Orch, hermano de nombre de Carrillo Fuentes, quien solo se va donde la vida es que tiene desde el último cuazo, formiendo las recomendaciones que van en su opinión. Carrillo Leiva es el segundo narcotraficante que cae en el Distrito Federal y que se encontraba en la lista publicada por la PGR para denunciar y lograr la captura del grupo de narcotraficantes más conocido en México y Estados Unidos y que pertenecen a diversos cárteles. El hijo del señor de los cielos sería el segundo narco junior en caer en las últimas semanas. El primero de los herederos de los grandes capos fue Vicente Zambada, el hijo del mayo Zambada y quien pertenece al cártel de Sinaloa, cuyo jefe es el prófugo Joaquín el Chapo Guzmán. Carrillo Leiva es considerado como uno de los herederos de la organización criminal desconocida como cártel del Juárez, después de la muerte de su padre, amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Teniendo como función principal, funciones directivas y de ocultamiento de recursos ilícitos dentro de la organización, estando bajo la tutela del jefe de la misma, su tío Vicente Carrillo Fuentes, alias Elisero. Estos dos narco juniors ejercían funciones de ocultamiento de recursos financieros y de líderes de los cárteles como futuros herederos. Sus dos cárteles que lideran, por un lado el de Juárez y por el otro el de Sinaloa, han sido los protagonistas de una sangrienta guerra que libran en la frontera con Estados Unidos y que encendió los focos de alerta. Esta lucha la libran en Ciudad Juárez, aunque ya se extendió a todo el estado de Chihuahua y a otros estados como el de Sinaloa, lo que provocó que organismos de inteligencia de México y Estados Unidos intensifiquen la búsqueda de los autores intelectuales y materiales de esta guerra para intentar frenarla.